Bienvenidos al presente avance informativo en directo. Como todos los lunes, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece su rueda de prensa. En el lugar, nuestra compañera Melani Castilla. Así es, muy buenas tardes. De esta manera inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela que es presidida por su primer vicepresidente, Diosdado Cove. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy es día 30, hoy es día 30. Hoy se inicia el año escolar y el reporte que tenemos es que toda Venezuela, nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente, a clase, a clase. Una extraordinaria y bonita jornada, una jornada de regreso a clase. Los regresos a clase siempre son medio traumáticos, ¿no? Oye, me decía, creo que Grecia decía que hoy es el Día Internacional del Llanto de los Padres Nuevos que llevan a sus niños por primera vez a clase y entonces dejarlos en el colegio. Eso es, yo creo que cualquier padre, no importa que sea nuevo o viejo, ¿no? Y de los abuelos también cuando ven eso. De los abuelos y las abuelas. Pero bueno, regresan nuestros niños, termina el mes de septiembre, octubre, arranca octubre, octubre y ya arranca la Navidad. A pesar de que algunos sectores no quieren Navidad, no pueden darse ni feliz año, ni te hace un trago, nada. Si usted no quiere Navidad, no vaya después con su hipocresía, va. No, nada de eso. Oye, cumplen 211 años de la siembra del coronel Atanasio Girardot. Hoy, todavía se celebra el Día de la Secretaria y del Secretario. Feliz Día, señor. Todavía se celebra, ¿sí? Arranca, pues, octubre, noviembre, diciembre. Y el 10 de enero, juramentación del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. De acuerdo a la Constitución, nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución aprobada por los venezolanos y las venezolanas. El día sábado, 28 de septiembre, se cumplieron dos meses de la gran victoria popular del 28 de julio. Y salimos a marchar como cosa rara y nos cayó un palo de agua como cosa rara. Y si Chávez se mojó, también me mojo yo. Nosotros seguimos caminando sin ningún tipo de problema. Marchamos aquí en Caracas hasta la esquina de San Francisco, ¿qué se llama eso? Y yo después que soy un fiebrúo me fui para la Guaira y marchamos allá en la Guaira. Eso sí está bonito por ese lado, ¿vale? Porque uno normalmente agarra para allá, para Iguatá, ¿verdad? Pero agarra para acá, Tielamara. Está muy bonito. Recuerden, recuerden, deben recordarlo, pues, ¿cómo quedó eso después del desastre? Pero recuerden, además, cómo era eso antes. Es más, lo voy a decir. Recuerden cómo era eso antes que llegara Jorge Luis García Carneiro al Estado de la Guaira. Recuerden, pues, solo de recordar. Un antes y un después ahí en el Estado de la Guaira con la llegada de García Carneiro. Con su visión, pues, una visión amplia, general. Bueno, fuimos a marchar y allá se inauguró una estatua del comandante Chávez y se le rindió homenaje, el presidente le rindió homenaje al pueblo palestino. Estaba el embajador Fadi allí y estaba parte de la comunidad libanesa rindiéndole homenaje a los caídos por los ataques terroristas del Estado sionista de Israel contra el pueblo del Líbano, contra el pueblo de Palestina. Que ya estuvieron con nosotros en esa actividad. Bueno, el partido ha estado en el despliegue casa por casa y esta semana es igual. Pero además esta semana nosotros tenemos aquí en Caracas una actividad programada del viernes 4 al domingo 6, que es el Congreso del Bloque Histórico. Ya tiene un mes de ser la primera reunión con el presidente. Dio unas instrucciones, nombró un equipo promotor. Ahí está Menéndez y está Meliá, que están al frente de esa tarea. Y un equipo, pues, un equipo. Y este viernes arranca el Congreso del Bloque Histórico. Las cinco generaciones, las siete transformaciones, las siete fuerzas, todos, pues, trabajando. Se hizo la Asamblea General número 79 de la ONU. Nadie le importa eso. Esa cosa es que pudiera ser la mil, la mil doscientos, pero nunca hacen nada. Se perdió un bonito esfuerzo de Unión de los Pueblos. Un esfuerzo histórico, pues, se perdió. La ONU es un instrumento del gobierno de los Estados Unidos. En el mundo entero. El presidente hizo una bonita jornada con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Y se le ha asignado ya el primer lote de tierra por allá por Bolívar, ¿verdad? Bolívar, Amazonas, la Vergareña, ¿qué es? Vergareña. Hizo su programa con Maduro Más. Estuvo presente en la segunda feria de Expo Turquí. Aquí, aquí en Caracas. Estuvo el presidente en el 19 aniversario del CEOFAN. 19 años ya de la creación del CEOFAN. Seguimos, pues, en esta bonita jornada de trabajo todos los días. El Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne, discute, revisa. Y ahí estamos, pues, trabajando. Trabajando todos unidos. Y además, con el deporte hay que destacar que Luis Arraez se convirtió en el primer jugador en toda la historia de la Grande Liga. En ganar tres títulos de bateo con tres equipos distintos. Quien hace esta nota aquí dice que es magallanero. Pero hay un dato que no lo puso este, ¿ves? No lo puso este. Ganando el título de bateo, Luis Arraez evita que se triple corone un pelotero. En este caso, Otani, un japonés. Pero ya en el año 22 había hecho lo mismo. En el año 2022, cuando ganó el título de bateo, evitó que Aaron Hughes se coronara como triple coronado. El último triple coronado, para variar, es un venezolano que se llama Miguel Cabrera. De aquí, de Venezuela, pues. Termina la temporada, hoy termina la temporada con el último clasificado de béisbol de Grandes Ligas. Y después ya las eliminatorias. El béisbol también se ha convertido en un show, ¿vale? Que se pone un corredor en segunda, que ya para el extraíning, que si tiene que tardar nada. Si a un pelotero le recuestan, le medio pasan la pelota cerquita, votan como a diez, empezando al manager y el general general. Un espectáculo de televisión. Pero bueno, los tiempos cambian, uno no puede pensar que los tiempos van a ser los mismos de hace 30, 40 años. ¿Qué más me queda aquí? Más nada. ¿Si hay alguna pregunta? Preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección nacional. ¿Qué lectura se le puede dar a la postura de Erick Sprint al desvincularse de la campaña, que según ellos recaudó más de un millón de dólares para el financiamiento y contratar mercenarios? Asimismo decir que ahora la lucha le pertenece a los venezolanos. En ese contexto, ¿cómo avanzan las investigaciones? Y si se sabe de algún venezolano dentro del territorio que haya hecho alguna recaudación para eso. La número dos, según Gustavo Lainet, Edmundo González solicitó más sanciones económicas contra Venezuela. Asimismo, manejar CIGGO y el oro que está en el Banco de Inglaterra. Esto también dejando claro que sin la participación de la denominada Asamblea Nacional del 2015. Igualmente, en ese contexto, el día de hoy se hizo una reunión con el presidente del partido Vox Santiago Abascal. En saber qué trae y qué hay detrás de todo esto y qué postura juega ahí Antonio Ledesma. Gracias. Gracias, Melanie. Venezuela está en calma. Nadie pregunta nada de Venezuela. Todo esto de afuera. Gracias. Porque no sirve, ¿no? Eric Prince, un mercenario que contrata gente para asesinar a otras personas. Desataron una campaña en redes, pusieron fecha, como el, ¿cuándo fue? El 16 de septiembre, ¿no era la cosa? Que metieron una cuenta regresiva. Así era con el año 2000. Se acaba el mundo, dijeron. En el año 2000 se acaba el mundo. Y la gente preocupada, llegó el 2000 y el 2001, y el mundo no se acabó. Se buscan un personaje como este, que esperaban recaudar, no sé cuánto fue que ellos dijeron, 100 millones de dólares, algo así. Y resulta que dicen ellos que llegaron a un millón. Dicen. Pero una cosa es el que dijo, ofrezco, este, tanto y no dan nada. Y ellos contabilizaron. Un desastre. Que sale diciendo él que no tiene nada que ver, no nos extraña, así son los cobardes, ¿ves? Los cobardes son así. Igual ocurre con, con Simonovic, otro cobarde, que salió también diciendo que, que, él no tenía nada que ver, que lo habían invitado, pues, como que era una parrilla. Y lo invitaba. Entonces ahora tiene la campaña que tiene, Simonovic tiene infiltrados los entornos de los, infiltrado estaba él en su casa. Ahí sí lo tenían infiltrado y no se dio cuenta. No, ellos van a seguir, Melanie, y no van a poder. Van a seguir y mientras siguen consiguiendo incautos, que les den plata, ellos se la roban y vuelven a empezar otra vez. La prueba está, ese que tú nombras en el segundo, Gustavo Lainec. Ese es otro mercenario. Gustavo Lainec fue el que comenzó con esto. Para que, para que, mire esta historia. Gustavo Lainec es el que comienza con esa campaña. Y la Sayona decide que Gustavo Lainec no, porque esa era de Leopoldo López y de Juan Guaidó, y manda a uno de ella, para que se encargue de esto. Pero fue ella que tomó la decisión. Es decir, detrás de esa campaña para estafar gente, estaba la Sayona. Está la Sayona. Eso era una manera, pues, de evitar que Leopoldo López controlara esa operación de estafa. Al final, todos resultaron, entre ellos mismos, estafados. Y lo que hace en esta denuncia el señor, este Lainec, sobre el mundo González, porque es que su comportamiento es el mismo. Es el mismo comportamiento de Juan Guaidó. Es el mismo comportamiento de Leopoldo López, de Julio Borges, de la Sayona. De todos ellos, es la plata lo que los mueve. Es la plata lo que los mueve. Es el robo lo que los mueve. Con este señor, en el mundo, tú le agregas que es un asesino de jóvenes. Tenía escuadrones de la muerte desde la Embajada de Venezuela en El Salvador en los años 80. Él dirigía esos escuadrones de la muerte junto con Leopoldo Castillo, que era el embajador. Acostumbrados a matar jóvenes, monjas, curas, dirigentes sociales y ahora ladrón. Bueno, ahora no. Se le nota ahora que es ladrón. Y con respecto a la reunión de ese señor con Vox, yo lo dije en estos días. Hoy día, cuando la conquista, ellos nos mandaron para acá la escoria de España. Lo peor de lo peor. Hoy día, hoy día, nosotros les estamos enviando para allá puras joyas. Y es lógico que una joya se reúna con Abascal. Que es parte de lo peor de la política, no solo en España, sino en el mundo. Que se reúnan con Vox es parte de esta trama del nuevo fascismo. Que se reúna con la señora Cayetana es parte de esa trama. Que se reúna con la señora Yusuf es parte de esa trama. Nosotros estamos felices, felices. Cobardemente, él huyó. Cobardemente dejó a su gente aquí entendiendo. Como dicen por ahí, que cobardemente va a huir la Sayona. Y va a dejar a su gente aquí entendiendo. Con mucha plata, sí. Y vendrá el nuevo relato. Nos vamos a darle la vuelta al mundo porque vamos a juramentar el 10 de enero. No, aquí el 10 de enero se va a juramentar Nicolás Maduro Moro. Como presidente constitucional. Y lo va a juramentar la Asamblea Nacional de Venezuela vigente. La República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenas tardes. Saludos a toda la dirección. Vamos a continuar con preguntas acerca de España. Acerca de España. Porque el subsecretario de Estado norteamericano, Brian Nichols, dicen medios españoles, presiona al gobierno del presidente Pedro Sánchez para que continúe con las sanciones contra Venezuela e imponga restricciones de viaje. Ellos llaman a altos funcionarios venezolanos para conocer su opinión con respecto a esto. También el día de mañana México se va a llevar a cabo la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Chainbaum. Ella ha invitado al presidente Nicolás Maduro. Algunos parece que se han molestado por esta invitación. Y también se ha generado toda una controversia porque no fue invitado el rey de España a esa toma de posesión. Quería saber también su opinión. Y una tercera pregunta. El día de mañana se celebran los 75 años de la fundación de la República Popular China. ¿Cómo avanzan los temas de cooperación entre el Partido Comunista, el PSOE, para seguir avanzando en el desarrollo de lo que es la nación entre Venezuela y estos dos países? Gracias. Brian Nicolás, uno de los tontos útiles del imperialismo. Cada vez que necesitan decir una estupidez se buscan un tipo como Brian Nicolás. Cada vez. Y ellos consiguen mucha gente para decir esas cosas. En verdad a nosotros no nos importan las presiones que puede hacerle Estados Unidos a España para que sigan con sanciones contra nosotros. Yo recuerdo que en el año 19 no nos dieron ocho días de plazo. Nos dieron, tienen ocho días. Y aquí estamos. Aquí estamos nosotros. No somos presionables ni por España, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por nadie. Dentro de dos años, nadie se acordará de ese personaje, Brian Nicolás. Pero dentro de dos años se seguirá hablando de la revolución bolivariana en el mundo entero. Intrascendente lo que diga Brian Nicolás. Son los bobos de turno. Así como hay farmacias de turno, Brian Nicolás es un estúpido de turno. Está de guardia. ¿Hasta cuándo entregan ellos al gobierno allá? En enero, ¿verdad? Más o menos ahí, 20 de enero. Se le acaba el turno. Con respecto a la toma de posesión en México, no, nosotros lo que podemos es felicitar desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, la presidenta Claudia Chezguan, pero también felicitar y hacerle un reconocimiento a un gran presidente, al presidente López Obrador, que dio muestras continuas de dignidad, de coraje, de fortaleza, de firmeza, de humildad, de claridad política, en todas circunstancias. En todas circunstancias. Le deseamos lo mejor para la nueva presidenta. Y ellos, bueno, ellos toman como es normal, porque los países invitan a quien quieren. Normalmente invitan a los amigos. Normalmente invitan a los amigos. Invitaron al presidente Nicolás Maduro. Y nos invitaron al rey de España. Yo tampoco lo hubiera invitado. Pero ni a un café lo invitaría. Pero eso es un asunto de, ¿cómo se llama? De México, pues, y respetamos la decisión que tome México. Creo que la causa por la cual nos lo invitaron es porque ellos le enviaron al presidente López Obrador, le envió una carta por el tema del genocidio contra los pueblos originarios, y ellos no se tomaron la molestia ni de responderla. Como ellos se creen potencia, ellos se creen un imperio, creen que todavía pueden mandar un mensaje para que se los cumplan. A lo mejor se aparece a Rosero, porque esos sí son. Y se presenta allá. Y bueno, China y Venezuela tienen una alianza estratégica. Hace poco se reunieron ambos presidentes y así lo acordaron, así lo establecieron. Y vamos avanzando por ese camino de unidad, de alianza de trabajo conjunto. El Partido Comunista de China y el Partido Socialista Unido de Venezuela tienen una relación extraordinaria, extraordinaria. Nuestros compañeros de la JPSUV, del partido, constantemente estamos en intercambio de saberes con el Partido Comunista de China. China, que es una gran potencia, nos ha ofrecido todo el apoyo y nosotros hemos acordado con ellos, bueno, esa colaboración y que ese apoyo se vea en la formación de nuestros cuadros. Pronto va un grupo para allá, un nuevo grupo para China a, bueno, a seguir formándose y a aprender de las experiencias de ese pueblo, de ese gobierno y de ese partido. Gracias, compañero. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes para todos los miembros del partido. El gobierno de Javier Milei emitió nuevas órdenes de aprehensión contra 30 funcionarios del gobierno nacional. A su juicio, esto por estar involucrados en crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál sería entonces la postura de Venezuela ante estas acciones? Y por otro lado, el Senado de Colombia aprobó por unanimidad la victoria de Edmundo González como presidente de Venezuela. Tomando en cuenta estas acciones, considera que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se vería obligado a cambiar su postura ante los resultados del 28 de julio. Gracias. Gracias, Ilene. Mira, Milei es un fascista y tiene alrededor de él a un grupo de fascistas y se cree que está ungido para hacer desde ahí las cosas que el imperialismo le obliga a que haga. Es el imperialismo el que está detrás de esto. Es el imperialismo que le da la orden y él, un perrito faldero, baila cumple. Crímenes de lesa humanidad aquí en Venezuela. Desde allá, desde Argentina. Un supertribunal, pues. Un supertribunal. Ahora, nosotros estamos juzgando a uno por el robo de nuestros activos. El robo de nuestros activos es distinto. Es distinto, eh. Por el robo de un avión nuestro. Ya hay órdenes de captura y qué sé yo, pues. Pero esto no tiene sino que ver con un fascista que dirige Argentina que cree que con eso nos va a asustar, que cree que con eso nos va a frenar o que nos van a limitar nuestro trabajo. Lo que sí es cierto es que en Argentina más temprano que tarde, pero mucho más temprano de lo que la gente cree, van a pasar cosas. Porque ese pueblo no se la va a calar. Antes que llegara Kirchner, Néstor Kirchner a la presidencia, ¿cuántos presidentes hubo de él? En Argentina. Todos los que se empeñaron en el modelo neoliberal los echó el pueblo. Y llegó Néstor Kirchner a poner orden. Hasta que después llegó la tibieza, pues, y listo. Pero ese pueblo sabe hacer las cosas. Sabe actuar. Tiene paciencia, pero cuando toma las decisiones, hace y cumple las decisiones que toma. Con respecto al Senado colombiano, el Senado colombiano tiene una historia bonita. Imagínate que Pablo Escobar Gaviria era senador. Era una historia muy deslumbrante. El Senado colombiano está infiltrado por el narco para militarismo. En moral. ¿De cuándo acá ellos son CNE para decir aquí quién gana una elección? Ahora, ¿tú crees que eso lo hacen ellos solo por su iniciativa? No, se los mandan a hacer. El Imperio nuevamente. ¿Sabes por qué el Imperio los pone? Porque les tiene los dedos pisados a todos. Porque toda la mayoría de los que votaron eso están ligados al narcotráfico. Están ligados al narco paramilitarismo. y si no lo hacen les pasan factura. Aquí no. Aquí no. Estados Unidos no puede venir a imponernos a nosotros nada porque nosotros es verdad que somos libres. Somos soberanos y decidimos ser libres. Que el presidente Petro ha cambiado su posición. Bueno, primero depende del presidente Petro si toma una decisión o no. Pero eso no es vinculante para nada para el presidente. es otra estupidez política solo para figurar y para decirle al imperialismo que estamos aquí con nuestra iniciativa. ¿Qué logran con eso? Nada. ¿Qué nos importa a nosotros lo que diga el Senado de Colombia? Nada. Nuevamente intrascendente. Sin vínculos. Sin nada que nos afecte a nosotros. ahora nosotros debemos estar claros que a nuestro país nuestro país es la joya de la corona que ellos buscan que ellos quieren desestabilizar les ha costado mucho y al contrario lo que han logrado es fortalecernos a nosotros a los internos y fortalecer a un pueblo que antes no opinaba pero que ve lo que está ocurriendo y dice no por ahí no es vale obligado no, ¿qué pasa pues? ¿Qué pasa? ¿Recuerda lo que trataron de ellos hacer hace dos meses apenas? Su plan no era electoral su plan era de un golpe de Estado no le salió como ellos esperaban ayer se cumplieron dos dos meses hasta ayer dos meses y entonces inventaron y entonces inventaron ahora una de enjambre se la dan de abeja reina y no llegan a bachaco culón no vale eso no es así porque no es quien quiere sino quien puede y aquí quien puede es el pueblo de Venezuela quien puede la revolución bolivariana quien puede es esta constitución esta constitución por cierto fíjate mañana es primero ¿verdad? primero mañana es aniversario 10 años del asesinato de Robert Serra ¿de dónde ordenaron el asesinato de Robert Serra? Álvaro Uribe Vélez el narco paramilitarismo están aquí capturados y cumpliendo condena Álvaro Uribe Vélez así son así es Duque así es Pastrana así son todos ellos quisieran ellos tener un corredor por aquí por Venezuela para sacar su porquería y llevarla a los Estados Unidos no lo van a tener aquí van a llevar espalo aquí van a llevar vigilancia mañana tarde y noche y lo que encontremos lo vamos a decomisar y lo vamos a destruir por aquí por Venezuela no van a pasar su droga no no es espacio la saquen por otro lado si quieren pero por aquí no ahora tienen Ecuador un gobierno amigo allá en el narco paramilitarismo en Ecuador para sacar su droga por el Pacífico pero por aquí no por aquí no bueno voy a leer solo un artículo de la constitución que es el artículo número 5 que dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos uno de los artículos más artículos más hermosos de nuestra constitución esto es esto es un arma nuclear este artículo así como está se van a acordar de mí bueno cuídense mucho señores amargado señora Sayona pueden hacer lo que quieran pueden intentar lo que quieran pero en el final de cuentas nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV Así es en la jornada se destacó que con éxito inició el periodo académico 2024-2025 los niños con el regreso a clases llegaron a sus aulas felices para recibir una educación que se da en Venezuela gratuita y de calidad asimismo se destacó que el Partido Socialista Unido de Venezuela continúa en el trabajo la organización que del 4 al 6 se va a dar el Congreso del Bloque Histórico con la participación de las 5 generaciones y las 7 fuerzas del país con esta información nosotros retornamos adelante